Música Según el Secretario General de Trabajadores de la Subregión Pacífico, Miguel Quispe Medrano, informó esta mañana el despido de trabajadores del área de vigilancia de esta entidad regional, con el sustento de no contar con presupuesto para estos trabajadores, aseverando además que se trata de jornaleros que solo tienen como máximo un año de trabajo. Al respecto debemos de manifestar lo siguiente, lo que se ha despedido es a los vigilantes que han realizado últimamente la subregión. Mayormente son los vigilantes que tienen un año, año y medio, más no lo que usted dice, de ocho años. No, 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 eso tampoco lo vamos a permitir de ninguna manera. En este momento, el día viernes han impulsado las cartas, mayormente han sido vigilantes, vigilantes en su condición laboral. Tengo conocimiento de que, ¿cómo le llaman?, de que es por la no remisión del presupuesto del presente año, ya son enero y febrero. Entonces, lo que no, al menos, lo que a mi modo de ver es que no se quieren endeudar más, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tratar de cubrir todos esos vacíos que ha quedado con personal de acá, ¿no? Por su parte, Edith Ramírez Torres, secretaria de Defensa del Sindicato de Trabajadores, reveló que la actual gerente de la subregión pacífico habría despedido a profesionales de trayectoria y consideró esta medida como injusta. El problema es de acá, de la doctora, ha despedido a profesionales que tienen más de 10 años de servicio, inclusive son profesionales que pueden aportar muy bien a la institución. Ellos sí tenían presupuesto, porque estaban en un... ¿Cuántos profesionales han despedido? Son dos que tenían presupuesto y una que, bueno, que estaba pagada por obra, que de repente, por lo que no hay presupuesto para pagar, le pueden haber despedido. Pero la única situación que la señora que la han despedido tiene ya más de 10 años de servicio en la institución, ¿no? Y los dos señores que tienen presupuesto, para mí, como sindicato, ha sido como persona injustamente... ¡Suscríbete al canal!